Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de La Salud de Tus Sonrisas. Soy la doctora Melisa Martín. Seguimos con los mismos temas. Irritaciones en mucasa bucal o lesiones que podemos encontrar comúnmente. En este caso vamos a platicar sobre la candidiasis oral, que es causada por un hongo. Y es molesto, es irritante, pero en estos casos, si tienes los cuidados adecuados, puedes evitar que te vuelva a salir para siempre. A diferencia de la lesión anterior que platicamos en la cápsula pasada, sobre los virus, este caso de los hongos sí es más oportunista. ¿A qué me refiero? Algún descuido que tengamos en higiene o alguna predisposición que tengamos fisiológica nos puede hacer que tengamos este malestar, pero sí se puede curar y con los cuidados adecuados podemos evitar que nos vuelvan a salir. Por ejemplo, los antimicóticos orales tópicos son las opciones que podemos tener, pero ojo, en estos casos sí importa bastante acudir a revisión porque dependiendo la lesión, la ubicación, el tiempo, se da el tratamiento de días y de dosis. También hay enjuagues específicos para hongos, son antimicóticos. Vuelvo a lo mismo, se tiene que tratar con ciertos tiempos, ciertos días, entonces esto te lo indicaría tu profesional de la salud para que tengas el resultado adecuado y no sea al contrario, contraproducente y te irrite un poquito más. En general, la más básica es mantener súper buena higiene. En realidad los hongos son, digamos que unos seres oportunistas que aprovechan cualquier lugar húmedo, sucio y crecen. Entonces, usualmente personas que tienen prótesis en boca o algún descuido que tengamos o que nos bajen, no sé, nuestro nivel de defensas en el cuerpo, puede favorecer a que nos aparezcan este tipo de lesiones. Entonces, ¿cómo nos podemos defender? Con muy buena higiene, tratando de evitar que tengamos restos de alimentos y demás, para que así sea menos la oportunidad de que un hongo crezca en nuestra boca. También es importante revisar nuestra dieta. Resulta que los alimentos ricos en azúcares son los número uno alimento favorito de los hongos. Entonces, probablemente si repetidamente estamos teniendo esta lesión, posiblemente sea porque estamos teniendo una alta ingesta de azúcares. Entonces, cambiar un poquito eso en nuestra dieta, aumentar los nutrientes, ¿para qué? Pues para tener un poquito más de defensas y darles un poquito menos de alimento a estos seres oportunistas. Como les dije al principio, es súper importante que vayan a revisión, ya que para identificar que sea la lesión que creemos que es, en estos casos sí se necesita de un especialista. Entonces, vas a revisión, te dan indicaciones, automedicarse en estos casos puede salir un poquito contraproducente. Pero bueno, yo sé que de todos modos a veces elegimos el automedicarnos. Como dije en cada cápsula, no más de dos semanas. Después de dos semanas de que una lesión continúe, voy a revisión sí o sí. Nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de tu Sonrisa. La Salud de tu Sonrisa